¿Qué es el Parque Olímpico de Beijing? Inaugurado el 8 de agosto de 2008 para albergar las diversas disciplinas de los 29os Juegos Olímpicos, el Parque Olímpico de Beijing es uno de los lugares más emblemáticos de la capital china. La entrada al parque es gratuita y permite a las personas practicar actividades al aire libre, como patinaje y bicicleta, así como correr o simplemente caminar por sus grandes espacios. El Parque Olímpico es sede de grandes obras de la arquitectura moderna, como el Estadio Olímpico de Beijing, mejor conocido como el Nido de Pájaro, una de las estructuras de acero más grandes del mundo, el Centro Acuático Nacional Cubo del Agua y la Pagoda Linglong. Con información e imágenes de Enrique Valadez enviado, Notimex.